Mi alma bonita, Soy el Arcángel Miguel y hoy me manifiesto en tu vida con un sagrado propósito, liberarte de todo mal que pueda estar afectándote. Mi energía resuena con una poderosa luz azul que corta y desintegra las vibraciones oscuras, disipando toda sombra. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia e incluirte nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Las energías angelicales se manifiestan en este mensaje divino para ti. Ellas te dicen. Hijo mío, en tu camino, es posible que hayas sentido cargas pesadas, pensamientos inquietantes o presencias que intentan desviar tu paz y propósito, pero recuerda, estoy aquí para protegerte, y mi escudo no permite que nada te toque sin tu consentimiento divino. San Miguel Arcángel con su poderosa llama azul te dice amorosamente al oído. Querido mío, hoy abré un canal especial de purificación. Imagina una llama azul celestial envolviéndote, quemando cualquier energía negativa que haya querido instalarse en ti o a tu alrededor. Mis espadas, que representan la justicia y la protección divina, rompen las cadenas de cualquier maldición, plaga o discordia que otros hayan lanzado. Nada ni nadie tiene poder sobre ti cuando caminas bajo mi protección. Hijo mío, estas energías bloquean buscando desviarte de tu camino y opacar tu luz. Pero quiero que sepas que ninguna oscuridad es rival para mi luz y que estoy aquí para protegerte. Mi escudo de luz divina corta cualquier lazo energético negativo, eliminando toda vibración discordante que haya sido enviada hacia ti o hacia los que amas. El poderoso rayo azul se presenta para ti con un consejo urgente, dice así. Mi hermoso ser de luz, cuando sientas que la negatividad se acerca o que una energía te perturba, recurre a mi presencia visualizando la luz azul. Siéntela como un manto que te cubre y purifica. Mantén la fe en el poder del amor y la luz, ya que ellos son los guardianes eternos de la paz interior y la claridad. La fe y la confianza en tu protección son la clave. La energía oscura y negativa se alimenta de tus miedos e inseguridades. Cuando surjan pensamientos oscuros o te sientas rodeado de mala energía, invócame y visualiza como mi luz azul desciende sobre ti. Observa en tu mente como esta luz disuelve cualquier sombra. La intención y la fe son tus mejores aliados. Pues al creer en mi presencia, refuerzas la protección y abres las puertas a una vibración más elevada. Tus guías espirituales te traen un poderoso decreto de protección. Repítelo tres veces seguidas, dice así. Con la energía sagrada del arcángel Miguel, yo decreto que soy libre de toda atadura negativa. Mi vida es un canal de luz divina y ningún mal puede prevalecer en mi ser. El amor y la paz de Dios son mi escudo. Así es y así será. Gracias, gracias, gracias. Con la energía sagrada del arcángel Miguel, yo decreto que soy libre de toda atadura negativa. Mi vida es un canal de luz divina y ningún mal puede prevalecer en mi ser. El amor y la paz de Dios son mi escudo. Así es y así será. Gracias, gracias, gracias. Con la energía sagrada del arcángel Miguel, yo decreto que soy libre de toda atadura negativa. Mi vida es un canal de luz divina y ningún mal puede prevalecer en mi ser. El amor y la paz de Dios son mi escudo. Así es y así será. Gracias, gracias, gracias. Tus maestros ascendidos te traen un poderoso código sagrado, el 580. Este código te permite proyectar tu pensamiento a distancia e interceder en la acción o aptitud de alguna persona que conozcas y que sea cercana a ti. Hijo mío, una de las cosas que debes saber es que el libre albedrío juega un papel fundamental en todo este tema y que luchar contra las fuerzas del universo es imposible. Siempre ten en cuenta que este movimiento de energía no es impuesto, sino propuesto. ¿Sabes lo que esto significa? Significa que te puedes dirigir al alma de una persona y lograr influir en ella de manera positiva. Este código sagrado funciona con mucha gente hostil. Puedes utilizarlo para influenciar a una persona y conseguir así inculcarle una cualidad de la cual carece. Repítelo 45 veces seguidas. Actívalo con el amor, la fe, la intención y la emoción correcta y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Mi alma bonita, eres un ser de luz y no importa cuántos desafíos enfrentes, recuerda siempre que mi misión es guiarte y protegerte. Recuerda, siempre estoy contigo, dispuesto a batallar contra cualquier energía discordante. Cuando invoca mi presencia, siente en tu corazón la fuerza de un guerrero, porque mi misión es protegerte y recordarte que la oscuridad jamás puede ganar cuando tú decides vivir en la luz. Tienes mi palabra de protección eterna. Amén. Arcángel Miguel te dice finalmente. Hijo mío, cada vez que necesitas una ayuda extra, invócame con estas palabras. Arcángel Miguel, protégenos y cúbrenos con tu luz. Hecho está. Amén. Este simple llamado es suficiente para que me manifieste y te envuelva en mi energía. Confía en que donde haya amor y fe, no hay oscuridad que pueda prevalecer. Eres fuerte, eres luz, y yo, el Arcángel Miguel, estoy aquí para asegurar que así lo recuerdes y vivas en paz. Mi alma bonita, hoy el universo conspira para que recibas esta luz protectora. Sin temas. En cada desafío, en cada prueba, puedes llamarme y yo estaré contigo, custodiando tus pasos. Hoy, con el poder de la luz divina, corta cualquier cadena que te haya atado a la oscuridad. Levanta tu espíritu, pues el camino hacia la luz es eterno y nada ni nadie podrá desviarte de él. Si has llegado hasta el final de este video, es porque tu hermosa alma de luz necesitaba escuchar para poder recordar. Deseo que el universo, junto con todos los seres de luz benevolentes, te llenen de gracia, amor y sabiduría. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Activa la campanita para que recibas todas las notificaciones que llegan con amor de este espacio angelical, mágico y espiritual. Te agradezco todas las veces que compartes para ayudar a más personas a sacar su mejor versión y hacer de este mundo un lugar mejor. Que la bendición de todo lo bueno y bonito del mundo celestial te acompañen siempre. Nos vemos muy pronto. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho.